Música Bienvenidos a su noticiero pastoral Desde la parroquia Jesús Nazareno en Guadalupe, Nuevo León Estos son los titulares El arzobispo de Monterrey invitó a vivir un compromiso social Vive en ejercicios espirituales sacerdotes de Monterrey Comedor para pobres en la independencia Le compartimos los nombramientos durante el mes de febrero Música Esto y más información, acompáñanos Música Sacerdotes de las Zonas Pastorales 1 y 2 Viven ejercicios espirituales Sacerdotes de las Zonas Pastorales 1 y 2 Vivieron una semana en donde se buscan Tener espacios de crecimiento espiritual Las reflexiones fueron dirigidas por Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes Obispo Auxiliar del Arquidiócesis de Monterrey Busquemos en esta cuaresma Darnos espacio para vivir ejercicios espirituales Sin duda, serán una brisa fresca Que ayudará a darle sentido y plenitud a nuestra vida Muchas veces tan ajetreada Y no dejemos de orar por nuestros pastores Que van con nosotros en este camino de crecimiento humano y espiritual Monseñor Rogelio invitó a los fieles a vivir un compromiso social Es una invitación muy respetuosa a todos los ciudadanos y desde luego a los fieles católicos A transformar la sociedad con el buen ejemplo Hay situaciones en la vida cotidiana que nos hacen pensar En la necesidad que tenemos todos los miembros de la sociedad De buscar una verdadera transformación Principalmente en la forma como estamos desarrollando nuestro caminar por el mundo Cada día nos enteramos con tristeza Del creciente número de acciones que hablan De la falta de paz y de tranquilidad Nuestra sociedad es víctima de los estragos ocasionados por el estrés Por el ritmo acelerado en el que vivimos Y por la falta de momentos en los que podamos verdaderamente descansar Y compartir con aquellos que nos rodean Especialmente con nuestra familia Sacerdotes regiomontanos compartieron nevada en Roma después de seis años La noche de este domingo comenzó un cambio climático muy significativo e histórico en Roma Pues desde el 2012 no se registraba tan singular postal enmarcada por nieve Sacerdotes regiomontanos que realizan sus estudios en Roma Durante esta madrugada compartieron en sus redes sociales Algunas fotografías de esta nevada Donde podemos admirar incluso Como la placa del colegio mexicano en Roma Se encuentra cubierta de nieve Cuenta parroquia de San Rogelio Con un comedor para pobres en lo alto de la Colonia Independencia El comedor ubicado a un costado del Templo Barroquial San Rogelio En la Colonia Independencia Se encuentra Doña Martina Quien desde hace más de 15 años Trabaja fielmente en este apostolado Ella junto con un grupo de fieles comprometidos Se encarga de preparar los alimentos que se ofrecen para los más pobres El padre Rodolfo Antonio García Martínez Quien se encarga de acompañar esta comunidad Nos platica que varía mucho el número de personas que visita este comedor Hay días que es visitado por 30 personas Y otros días llegan a ser más de 80 Si deseas solidarizarte con esta comunidad Y sus proyectos de desarrollo humano y pastorales Puedes comunicarte a la oficina parroquial A los teléfonos 2235-7703 y 2235-4825 Les compartimos los nombramientos del mes de febrero En nuestra arquidiócesis Al terminar el mes de febrero compartimos los nombramientos Que dispuso el arzobispo de Monterrey Monseñor Rogelio Cabrera López durante este mes Presbítero Mario Alberto Tamés Pérez Asesor del Movimiento de Renovación Cristiana Católica en el Espíritu Santo Presbítero Samuel Meléndez Gutiérrez Vicario parroquial de la parroquia Jesús Misericordioso en Suazua Presbítero Pablo César Mejía Vara Rector Templo Santo Niño de la Salud en Monterrey Presbítero Jesús Treviño Guajardo Capellán de la Comunidad de Habla Inglesa Immaculate Murray Diácono Rafael Amador García Saucedo Diácono de la parroquia San Rogelio en Monterrey El Santo Padre realizó nuevos nombramientos Después de ejercer su ministerio sacerdotal como secretario personal del Papa Benedicto XVI Y también del Papa Francisco El reverendo Monseñor Alfred Suere ha sido nombrado por el sumo pontífice Como nuncio apostólico en Corea del Sur y Magnolia Elevándolo al mismo tiempo a la sede titular de Amantea con la dignidad de arzobispo El Papa Francisco también ha nombrado arzobispo titular de Citanova Inuncio al reverendo Monseñor José Abelino Ventancourt Jefe de protocolo de la Secretaría de Estado Monseñor José Abelino, nacido en la región de Portugal Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1993 Y fue encardinado en Ottawa, Canadá El Papa Francisco durante la audiencia general de los miércoles Nos invitó a una auténtica conversión del corazón Queridos hermanos y hermanas En la liturgia eucarística La iglesia obediente al mandato de Jesús Hace presente el sacrificio de la nueva alianza Sellada por él en el altar de la cruz Para ello usa los mismos signos y gestos Que realizó Jesús la víspera de su pasión Primero es la preparación de los dones Momento en el que se traen al altar el pan y el vino Los mismos elementos que Jesús tomó en sus manos En esta ofrenda espiritual de toda la iglesia Se recoge la vida, los sufrimientos Las oraciones y los trabajos de todos los fieles Que se unen a los de Cristo en una única ofrenda Por eso es muy bueno que sean los fieles Quienes presenten al sacerdote el pan y el vino Para que él los deposite sobre el altar Nos puede parecer poco lo que nosotros ofrecemos Pero ese poco es lo que necesita Jesús Para transformarlo en el don eucarístico Capaz de alimentar a todos Y de hermanar a todos en su cuerpo que es la iglesia Antes de terminar los invitamos a conocer La parroquia de Jesús Nazareno en Guadalupe 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 Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de su noticiero pastoral Nos invitamos nuevamente a visitar nuestras redes sociales Y a compartir este video Hasta la próxima La parroquia de Jesús Nazareno en Guadalupe La parroquia de Jesús Nazareno en Guadalupe